En el marco del Cuarto Fórum Nacional de Sostenibilidad, Betina Azuña, gerente de RSE del Grupo Sancor Seguros, también nos presentó uno de los proyectos favoritos de la empresa. Bueno, si tengo que elegir un programa, elijo el último, que lanzamos hace dos años, que en realidad concentra todos nuestros programas. Se llama Hacia un Ciudadano Sustentable. Es lo que se propuso el Grupo Sancor Seguros para llegar a tener... Es una aspiración de lograr que este ciudadano sustentable lo seamos todos. Nuestros funcionarios, nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros productores de seguros, proveedores, comunidad. Tiene cinco ejes. Un eje es la conciencia aseguradora. Tratar de que este ciudadano sustentable se preocupe por el futuro de sus hijos, de su vida, sea previsor. Otro de los ejes es preocupación por la prevención, que use el cinturón, que use el casco. Otro de los ejes es salud y bienestar. Queremos un ciudadano sustentable que haga ejercicios habituales, que tenga una nutrición adecuada, que vaya hacia los cero alcohol y drogas. Y estamos trabajando para eso. Otro de los ejes, el cuarto, es un ciudadano sustentable que tenga conciencia ética íntegra. O sea que, si se trata de nosotros, que no cometa ni propicie fraude, que cumpla con sus compromisos, que tenga valores solidarios y cooperativos. Y el último eje es la preocupación por el medio ambiente. Nosotros buscamos un ciudadano sustentable que, para nosotros, para nuestra industria, adhiera a la digitalización de pólizas, use nuestras herramientas web, pero también tenga mucho cuidado en el uso de sus recursos y que le dé un destino sustentable a sus residuos. O sea que todos nuestros programas ahora se enfocan hacia lograr el ciudadano sustentable. Y es más, la campaña institucional del Grupo Sancor Seguros está orientada a un ser sustentable, un ser humano. Todo el compromiso, toda la responsabilidad y toda la profesionalidad puesta al servicio de la responsabilidad social por Betina Azumnia, gerente de RSE de Sancor Seguros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!